El presidente francés, François Hollande, ha comenzado en Calgary su primera visita oficial a Canadá. El viaje de tres días tiene un marcado acento económico. Hollande pronunciará este lunes un discurso en el parlamento de la capital Ottawa. Durante su estancia también visitará las ciudades de Montreal y de Quebec.